Amigas y muchísimas gracias por su presencia esta mañana aquí con nosotros de parte de todo mi equipo de campaña. Les agradecemos estar aquí para hacer el vínculo con la familia de Aguascalientes y que conozca de primera voz y que conozcan ustedes la intención, el objeto, el motivo del esfuerzo que se está haciendo para que la ciudadanía conozca los cinco ejes que van a conformar nuestro programa de gobierno y se convertirán sin duda en lograr el municipio que todos merecen. El programa de trabajo se basa en cinco ejes importantísimos que cada uno de ellos se irán deslizando en el transcurso de la campaña y que ustedes serán los primeros en tener en sus manos para interpretarlo, corregirlo inclusive con sus preguntas, con sus cuestionamientos y enriquecerlo. El primer eje se llama el municipio honesto e innovador. La transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno electrónico son fundamentales para lograr este objetivo. Los ciudadanos deciden una sociedad activa con un gobierno resolutivo. Un ejemplo, la obra pública. La definirá cada familia de las colonias a propuesta del menú de obra pública que es factible realizar en esa área geográfica y serán ellos los que decidan qué obra es la que les preocupa y las que tiene que hacerse. Esto que se conoce ahora como presupuestos participativos y que está dando resultado en muchos municipios exitosos, no sólo de México, sino de Latinoamérica. Es importante tener un municipio donde se trabaje con la bandera de la honestidad. Y subrayo, la bandera de la honestidad, que es un anhelo de todas las familias de Aguascalientes. Que se brigen además los servicios apegados a las necesidades de los ciudadanos. Porque también una forma de ser deshonesto es ser ineficaz. Es desperdiciar el dinero público en obras que no se traducen en el bienestar de las familias. Y eso es un punto importantísimo para nosotros. Como presidente municipal, ofreceré un municipio innovador, preparado para los nuevos escenarios, donde los jóvenes encontrarán más oportunidades para cumplir sus sueños. El NIMO será un gobierno electrónico a la mano de todos. Con la sensibilidad evidentemente de la emoción, del corazón, de la inteligencia, pero con un instrumento importantísimo que es la tecnología. La tecnología que nos sirva a los ciudadanos para conocer el estado actual de nuestro municipio día a día. Donde están los aciertos, donde está la luminaria, donde está el contenedor que no está funcionando, poderlo reportar y recibir respuestas en menos de 72 horas. Es importante, ustedes saben que casi el 70% de los ciudadanos tienen un instrumento de mano que va con un teléfono con internet y que es un vínculo importantísimo para poder hacer que en el municipio se digitalice, tenga el sistema electrónico suficiente para estar conociendo, monitoreando la situación de cada una de las colonias y de las comunidades de nuestro municipio y a través de esa manera rápida y moderna estar dando respuesta no sólo en la información, sino en la resolución de los problemas. El segundo eje es la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para todas las personas. No podemos tener todavía en el municipio de Aguascalientes familias donde no tienen los servicios básicos. Un municipio incluyente, con programas que fortalezcan el empleo para que alcance nuestros sueldos. La mía será una agenda para todos, donde se tocarán y brindarán soluciones a las problemáticas de todos los sectores. En todos lados tenemos nichos de oportunidades, los empresarios, los campesinos, tenemos cuatro comunidades rurales en nuestro municipio, los obreros, los profesionistas. En todos lados tenemos oportunidades para apoyar a todos los sectores y a todas las familias que los integran.